A esta hora, compañeros, conversamos con don Donaldo Suazo, quien es miembro de Canatur y también es director de la Asociación de Pequeños Hoteles de nuestro país. En este momento ya han recibido la noticia de que van a poder abrir sus puertas para la población que desee movilizarse a sitios turísticos del país. Definitivamente hemos recibido con mucha alegría esta resolución del Gobierno de la República. Ha sido algo que nuestra ministra de Turismo, Nicole Marder, ha estado trabajando fuertemente con el resto del gabinete para que nos permitan operar. Aquí queda demostrado que los hondureños no somos araganes, sino al contrario. Lo que principalmente queremos es llevar el pan a nuestras casas con la dignidad que produce hacerlo después de una buena jornada de trabajo. Y los lugares turísticos del país ya en este momento han sido capacitados debidamente con nuestro protocolo de bioseguridad, que en el cual hemos invertido muchísimo tiempo, prácticamente cuatro meses de estarlo elaborando. Ya ha sido aprobado por el Ministerio de Salud, por el Ministerio de Trabajo, por el Instituto de Turismo y ahora por Sinajer. Así que estamos también, hemos brindado la capacitación adecuada a todo el personal, a los dueños de establecimientos comerciales y estamos listos para iniciar con seguridad adecuada esta reapertura del sector turismo. ¿Esta determinación era necesaria tomando en cuenta las elevadas pérdidas que estaba teniendo el rubro? Yo creo que sí, no solo por nosotros, sino que por salud mental del pueblo hondureño, que yo creo que necesita también la posibilidad de tener actividades recreativas que puedan hacer, volver al mar, volver a la montaña. Son los lugares donde menos, creo yo, puede haber posibilidades de contagio. Y además, si se abre la economía en general, si estamos trabajando en las fábricas, necesitamos donde se hospede la gente. ¿A cuánto ascendían las pérdidas hasta este momento en el que ustedes han permanecido cerrados? Nosotros calculamos que ya van más de 6 mil millones de lempiras solo en el rubro hotelero, sin contar pues todo lo que significa líneas aéreas, centros comerciales, restaurantes. O sea que, ¿qué le quiero decir? Esto son cientos de miles de millones. Ahora bien, ¿la circulación cómo va a ser? Porque hasta el momento había, el fin de semana no se podía circular nadie y esto pues también era un impedimento para este tipo de negocios. Bueno, entiendo que se está estudiando todavía la posibilidad, por ejemplo, de que una reservación de hotel sirva como un salvoconducto para poder viajar movilizándose de un lugar a otro sin que ese día necesariamente sea el que le toca a usted salir. Así que esa es una ventaja también para el sector turístico. Bueno, agradecemos a don Donaldo por sus declaraciones. Compañeros, actualizando con respecto a esta noticia que ha trascendido ya este día sobre la reapertura de los sitios turísticos y por supuesto también incluidos los hoteles de Honduras. Con las imágenes de Eduardo El Toro Mejiva, retornamos a Estudios Principales. Gracias. Gracias.